Eh, vean, esta es la pelea de jefe de Naruto Stone, la primera. Naruto contra Gaara. Pues si, yo soy de República Dominicana. El país tropical. Vamos allá, Gaara. Diablo, pero me quitaron. Qué diablo, aquí es más difícil. No te muevas, que te quiero dar la barbilla. Eh. Que yo estoy tirándole a Shuriken pasando. Eh, wey, 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 chocaco. La del viento es demoníaco. Ah, ya le... Ah, ya le entiendo, Jairo. Si. Gracias por apoyar la página, pa. Para que yo me motive en seguir subiendo videos. Pero bueno, acá tú no tenías otro movimiento. Tú tenías más en la primera Naruto. Mira, eso no me dio. Yo lo veo como que la pelea está muy fácil, la comparación del juego original. Ahí sí, la pusieron más fácil. Pero déjame like. ¿Qué va a hacer? Eso estuvo cerca. Ven acá, pero... Le cambian lo que ellos dicen en el momento. No me gusta lo que dice aquí. Eh, pero no eran esos botones. Lo cambiaron. Frentazo. Ah, no. Rompemoela no Jutsu. Manita patita mía. No te metas conmigo. Gara de lo más fuerte. No te metas conmigo. Así no se escucha horrible. No, yo no hice eso Naruto. Toma... Tu estilo ahí de viento. Que no. Definitivamente, mi gente. La pelea está más fácil aquí que en el juego original. Es más entretenida como el juego en el juego original. Porque aquí yo veo como que uno le gana. Está bonito ese juego. Jaja, gracias. Está colorido. Tú sabes, yo me dedico a jugar... Cualquier tipo de juego. O sea... Hoy estoy jugando este y ya después juego otro. Pero en cuanto a Naruto... Gráficamente lo hicieron muy bien, la verdad. Porque se nota que está en el tope máximo de la... Del motor gráfico que ellos usan para este juego. Pero creo que para el otro juego debieran cambiarlo ya. Esté quieto, cara. Mira lo lento que va esa arena. Eso va lentísimo. Ok, vamos allá, cara. Como que saqué ese. Todavía la pelea no ha terminado. Llegó el jefe sapo. Semejante inútil. Estilo de viento. Balas de aire. ¿Qué va a ser? Estilo de agua. Balas líquidas. No sé si se escucha a Gerardo en el baño. Estilo de navaja. Graya no Jutsu. ¿Qué va a ser? Vamos allá. No volveré a perder. ¿Me oíste? Ahora. Vamos allá. Te va de... Ahí. Estilo de frente. Sakura no Jutsu. Hasta ahí llegó cara. Es casi... Insoportable, ¿no crees? La sensación de estar solo. Pero ahora... Tengo gente en mi vida. Que me importa. Me preocupo más por ellos que por mí mismo. Y no dejaré que nadie los lastime. Marvin... Marvin Colindres. Saluda. Saluda a Marvin... Colindres. Saluda a Marvin Colindres. ¿No? …